Esta es la cámara IP que está monitoreando. Ah, este es el Lasca. En este momento el Lasca. Ah, notable, notable, notable. Sí, aquí es lo que estamos viendo acá nosotros, tenemos... Bueno, la verdad es que es de noche. Adelante, Marcelo. Sí. Este es el... Bueno, aquí tan cerca nos alcanza a ver, digamos, pero a lo mejor si la luz puede... Claro, la cámara está orientada a la cima del volcán y trata de detectar algún tipo de anomalía que sea visual, porque lo visual te ayuda y se complementa con lo instrumental. Particularmente de noche puedes ver... ¿Estás en el cráter? No, es todo esto. Todo esto del cráter. La verdad es que es una erupción menor, es menor, pero de alguna forma esto destaca de que en Chile tenemos sistemas operativos para el manejo de emergencia, pero particularmente sistemas de alerta temprana ultra sofisticados. Esto ten en cuenta que tiene que mandar una señal vía internet a una antena. Esa antena se mueve por todo Chile y hoy día la estamos viendo en tiempo real. Ahora, en este minuto. Y esto es interesante destacar lo que parte después de la erupción del Chaitén. Antes del 2 de mayo del 2008, un monitoreo en tiempo real de volcanes de este tipo no existía y en ese momento el gobierno de la época, junto con el apoyo de los volcanólogos y geólogos preocupados del tema, se propusieron crear este centro y hoy día es un tema que está creciendo y ese centro al corto plazo yo estoy convencido de que va a ser tremendamente importante para nuestro país porque ciertamente, como decía la nota, tenemos cerca de 100 volcanes activos en Chile, de los cuales gran parte de ellos están en el territorio continental, un poco en el territorio insular y también tenemos por lo menos 7 volcanes en la Antártida. Entonces, el tema volcán es un tema que nos va a acompañar por siempre. Ahora, viendo esta foto aquí, te vuelvo a preguntar, para el interés de nosotros y para no perdernos datos, tantos datos, digamos. ¿Qué significa específicamente que tenga ranking de peligrosidad 17? La peligrosidad va asociada a si tengo o no niveles de exposición o vulnerabilidad física cercana al volcán. El ranking de peligrosidad va asociado a qué tan riesgoso es un volcán. Por ejemplo, si un volcán entra en actividad donde no tengo a nadie alrededor, es un volcán, es un evento natural extremo, un evento excepcional, pero no es peligroso porque no tengo a nadie en qué afectar. Pero si entra en actividad el volcán Villarrica, que tengo Alicanraya al otro lado, Pucón, Villarrica y una serie de asentamientos rurales dispersos, ciertamente es un volcán muy peligroso porque va a haber afectación. Entonces, ciertamente los fenómenos naturales, en este caso extremos, son riesgosos cuando este peligro interactúa con condiciones de vulnerabilidad. ¿Y qué rangos de riesgos tenemos nosotros en Santiago en términos de peligrosidad? Este es 17, en Lascar, por ejemplo, en San José, ¿qué rango de riesgos tiene? No, 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 la verdad es que no tengo claridad del ranking, pero son volcanes que están aquí, cerca, hay que entender que cuando tú vas al aeropuerto, no sé si estás fijado en los cortes en Vespucio, en las carreteras que aparecen en unas capas blancas, en los cortes de tierra, en los caminos que hacen cortes, no sé si has visto que cambia el color del suelo en la zona de Pudahuel. Bueno, esas son cenizas volcánicas de antiguas erupciones que cubrieron por completo la cuenca de Santiago y de alguna forma te confirma de que la amenaza está. O sea, tal como pasó en el pasado, en algún minuto podría ocurrir donde podrían pasar cosas.